Música Empecé a marear, eso fue el mareo, pero nunca pensé en eso porque yo practiqué deporte, fui atleta, fui andinista Entonces, que raro que me haya mareado porque yo siempre, como digo, estuve haciendo deporte, ejercicio, caminata, salir Y de repente empecé con un dolor de piernas y en el fondo, cuando andaba en la calle, en la calle de la Paraíso Parece que anduve con la calle, como se dice, realmente, me di el cuerpo para allá y para acá Incluso un tiempo estuve usando bastón, yo no quería usar bastón, pero estuve usando bastón Y me pasaba eso Entonces, me caí como dos o tres veces Y le echamos la culpa a la de... La verdad es que esto comenzó presentando algunos síntomas, principalmente cognitivos Y ya el viernes decidimos, como familia, traerlo de emergencia Porque cada vez estaba peor Hablaba de incoherencia Yo lo noté que no veía del lado izquierdo Entonces no dijimos ya, hay que traerlo Llegamos en la mañana el viernes Y el sábado, en la tarde, lo subieron acá a la pieza Que había tenido un ACV isquémico Y que había tenido antes, anteriormente, había presentado más accidentes cerebrovasculares Pero fueron excelentes Silente Sino que el hospital en sí Ha cambiado mucho Yo conocí el hospital viejo Llegué a este hospital nuevo La atención ha cambiado mucho de todas las personas No solamente de la parte que concierne a mi enfermedad Entonces uno consulta a una persona y le dicen En buena forma, mire por allá, devuelva, se se equivoco Y todo lo demás Otra de las cosas importantes que me di cuenta Es la... Cómo actúa el entorno aún Empezando por el entorno más cercano Cuánto son las familias, los hijos, la señora Es increíble Yo nunca me imaginé Por ejemplo Mi casa tiene tres pisos Mi hijo Viene los fines de semana Y a veces yo estoy en el segundo piso Voy a bajar y Veo que corre alguien Veo que corre alguien Mi hijo Para ver cómo bajo Para ayudarme a subir Mi hija también Y lo otro que uno piensa Que ojalá que esto mejore lo antes posible Porque es fome Tener preocupado a todas las familias A todo el entorno Las amistades Ahora, en cuanto a la terapia aquí Hace bien Hace bien Porque incita a que uno en la casa haga algo parecido Porque uno Puede que un ejercicio El ejercicio no lo lleve en el brazo Pero cuando va a hacer algo No se acuerda Ah, me dijeron esto Ah, me dijeron esto La atención Hacia el paciente Es muy buena Incentiva mucho Puede que físicamente Uno no haya mejorado el día En una semana Pero el hecho de que uno vea Que personas ajenas a uno Se preocupen Es como ser mal agradecido No hacer lo mismo Para bien de uno Porque en el fondo Ellos están trabajando para mejorarlo a uno De uno Hola y No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No